Noticias 12 Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Con 70 votos a favor, aprueban reforma al Código Penal y Ley 779 para aplicar prisión perpetua revisable. Teletón anuncia su colecta anual para el próximo 19 de febrero a beneficio de niños con discapacidad. Joe Biden toma posesión como nuevo presidente de Estados Unidos. Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, se muestra preocupado entre panorama económico de este 2021. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!